Ahora le contamos que la asambleísta del oficialismo, Inés Alarcón, pidió a la Contraloría que efectúe un examen especial a dos legisladores del movimiento Construye, que supuestamente son parte del directorio de una clínica en Babaoyo, que tiene contratos con el Estado. También pedirá al Comité de Ética que investigue este caso, que de comprobarse podría llegar a la destitución. La legisladora Inés Alarcón prefirió no revelar nombres de los asambleístas que supuestamente son parte del directorio de una clínica en Babaoyo, que tendría contratos con el Estado. Fue a la Contraloría a pedir que se ejecute un examen especial. El detonante de esto es que hay un conflicto de intereses porque se está contratando con el Estado, aprovechándose del cargo en el que se ocupa en este momento. Según los numerales 6 y 7 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre las prohibiciones que tienen los asambleístas, están integrar directorios de otros cuerpos colegiados, de instituciones o empresas, en las que tenga participación el Estado, y celebrar contratos con entidades del sector público. La legisladora también pedirá que el Comité de Ética del Parlamento investigue esta denuncia. Es lo que establece como sanción en el Comité de Ética si es que se comprueba lo que usted está diciendo. La destitución del asambleísta como tal. El Contralor General del Estado recibió el pedido y explicó que procede. La verificación preliminar es un, podríamos decir, un pequeño examen de unos 10 a 15 días aproximadamente, donde podríamos tener resultados de que se amerita o no amerita un examen. En el momento que se determina que amerita el examen, tenemos que emitir un orden de trabajo que aproximadamente dura 180 días, y con eso se podría determinar si existieran las responsabilidades respectivas. Estas pueden ser administrativas, civiles o inclusive determinar un indicio de penal que eso va a la fiscalía. El abogado Roberto Calderón explica que de esta denuncia podrían desencadenarse algunas investigaciones. Esto podría también traer cola para que fiscalía investigue por un presunto tráfico de influencias. La denuncia en el Comité de Ética será presentada en los próximos días. Cristian Hidalgo, TC Televisión.